Unas cuatro mil personas se dieron cita al pasado domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y participaron en la caminata 5K La Metas Rosa, organizada por la Alcaldía de Mariño, conjuntamente con la Fundación Senos Ayuda. Las mujeres de los distintos municipios de Margarita y de diferentes sectores de Mariño, acudieron al llamado hecho por la primera dama, Leinis de Díaz, a promover los cuidados de salud y la prevención del cáncer de mamas. Esta actividad incluyó una jornada integral de salud, donde hubo charlas de nutrición, degustación de jugos desintoxicantes y energizantes, masajes relajantes, sesión de TRX, se ofreció consulta odontológica y médicos especialistas despejaron dudas en materia ginecológica. También hubo toma de la presión arterial y despistaje de glicemia y osteoporosis. Además, voluntarias de Senos Ayuda y el mastólogo Enrique Aguilar ofrecieron tics sobre la importancia del autoexamen en la detención temprana del cáncer de mamá. El grupo Chantal puso a bailar a las personas que iban llegando. Luego vino la instructora Yamiles Ramírez con su clase de zumba, quien hizo sudar aún más a las participantes y a quemar calorías con los ritmos de baile mezclados con ejercicios. En aras de promover la detención temprana del cáncer de mamá y la importancia de acudir al médico, la Fundación Social Santiago Mariño y Senos Ayuda sortearon 40 órdenes para mamografía y 10 ecos mamarios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!